Oh, blanca Navidad, sueño Y con la nieve alrededor Blanca es mi quimera Y es mensajera de paz Y de puro amor Oh, blanca Navidad, nieve Un blanco sueño y un cantar Recordar tu infancia podrás Al llegar la blanca Navidad Ángeles cantando está Tan dulcísima canción Las montañas sueco dan Como fiel contestación Glor, gloria En lo alto, gloria Glor, gloria En lo alto, gloria Dios Dios Con alta esfera en los cielos, gloria a Dios Y al mortal paz en la tierra, canta la celeste voz Con los cielos alabemos, al eterno Rey cantemos A Jesús que es nuestro bien, con el coro de Belén Cántala celeste voz, en los cielos, gloria a Dios A Jesús que es nuestro bien, con el coro de Belén Cántala celeste voz, en los cielos, gloria a Dios Cántala celeste voz, en los cielos, gloria a Dios Suenen dulces himnos, gratos al Señor Y oíganse en concierto universal Desde el alto cielo, baja el Salvador Para beneficio del mortal Gloria Gloria sea nuestro Dios Gloria si cantemos a una voz Y el cantar de gloria Que se oyó en Belén Sea nuestro cántico también Salve de alegría Lleno el corazón La batida y pobre humanidad Dios se compadece Dios se compadece Viendo su aflicción Y le muestra buena voluntad Gloria Gloria sea nuestro Dios Gloria si cantemos a una voz Y el cantar de gloria Que se oyó en Belén Sea nuestro cántico también Sienta en nuestras almas Doble gratitud Hacia el que nos brinda redención Y a Jesús el Cristo Que nos da salud Tributemos nuestra adoración Gloria Gloria sea nuestro Dios Gloria si cantemos a una voz Y el cantar de gloria Que se oyó en Belén Sea nuestro cántico también Gloria sea nuestro Dios Gloria si cantemos a una voz Y el cantar de gloria Que se oyó en Belén Sea nuestro cántico también Sea nuestro cántico también Sea nuestro cántico también Sea nuestro cántico también Estud Justo Que se oyó en bebé A women Sea.